Ricardo de Sunu es una ONG que ayudamos a... bueno, yo ya no, pero soy fundador también de esta ONG. Me fui hace muchos años del Paraguay, hace 21, 22 años. Una ONG para ayudar a los indígenas a que conserven su forma de vida sin que tengan que recurrir a la nuestra, por decirlo de alguna manera. Yo sí sabía que con cualquier planta les curaba, cualquiera no, con alguna planta específica se curaban el dolor de cabeza o, qué sé yo, el dolor de muela o algo así, no, no, con una aspirina o un ibuprofeno. Y esa era la idea de eso, ¿no? Y sigue funcionando y hoy en día funciona y está super activa, hace un montón de cosas.